82.85% de la gente que votó, manifestó que se debe de cerrar el voto. Sí, todo el día domingo para darle oportunidad a la gente que quería manifestar su opinión y cerramos con un resultado del 82% a favor de que se pueda cerrar este retorno. Y bueno, a partir de ya este sustento ciudadano, el municipio iniciará ante la SST los trámites para hacerlo de una manera técnica y de una manera muy correcta para no impactar en ninguna situación vial. Lo haremos en la petición para que de manera ordenada y conjunta, iniciemos con todos los procedimientos que se requieren para, insisto, tratar de evitar la menor problemática posible en los temas de vialidad.